hola amigos hoy quería comentarles dos estudios que salieron en estos días que tienen que ver con el tamaño de los animales en el primero de los estudios se detectó que los animales se están encogiendo desde ratones a ballenas pasando por pájaros y salamandras muchas especies están reduciendo su tamaño sin que los expertos tengan claro por qué los ratones de campo del parque nacional doñana pesan hoy un tercio de lo que pesaban hace 40 años las salamandras de mejillas grises de los montes apalaches encogieron en un 8% desde 1960 los salmones del norte de finlandia son más pequeños y llegan antes a la madurez sexual que hace cuatro décadas y una ballena un gigante del mar ha mermado más de un metro desde los años 80 qué está pasando con los animales en los últimos años se han ido acumulando pruebas de que está en curso la llamada sexta gran extinción el ritmo de desaparición de especies es 100 veces superior desde el siglo 20 las causas son diversas algunas son globales como el cambio climático o la pesca otras son más regionales como la deforestación de las selvas tropicales pero todas son directa o indirectamente provocadas por los humanos sin embargo no todas las especies sufren por igual trabajos recientes demostraron que cuanto más grande es un animal más en peligro está la especie este fenómeno de encogimiento se produce en todas las familias del reino animal el caso de los ratones es uno de los más extremos su población como la de otros pequeños roedores fue menguando en los últimos años un artículo científico dio algunos datos en 1978 cuando los científicos comenzaron a poner trampas para calcular las poblaciones capturaron 300 lirones caretos y 200 ratones de campo usando una cantidad similar de trampas por noche en la misma zona cada pocos años repitieron el muestreo y siempre observaron una tendencia a la baja 40 años después no encontraron ningún liron careto y solamente 27 ratones pero igual de llamativo es el hecho que los pocos que quedan pasaron de tener una media de 30 gramos a 20 gramos uno de los especialistas apuntó varias posibles causas para esto la primera causa podría ser climática tiene que ver con la temperatura ya que como lo estipula la regla de bergman una especie de ley biológica según la cual dentro de la misma especie los animales que habitan en lugares más fríos tienden a ser más grandes que sus congéneres de zonas más cálidas toda la región se ha ido calentando en las últimas décadas por el cambio climático los ratones ahora hallarían el óptimo con tamaños más pequeños otra posibilidad es más específica del parque y es que la ausencia de conejos esté provocando que los depredadores coman los roedores más grandes esto causaría una presión selectiva en favor de los más pequeños no obstante para saber si esta presión se incorporó a la genética de los ratones habría que averiguar si se produjeron variaciones en la parte del genoma que tiene que ver con el tamaño y esto no lo vieron en doñana pero sí con los salmones atlánticos en el otro extremo de europa en el norte de finlandia un biólogo de la universidad de gelsinski en finlandia lleva años estudiando los cambios genéticos en los salmones en particular está estudiando las variaciones de un gen que está relacionado con la edad en la que los salmones regresan de su migración marina maduran y se reproducen este gen interviene también en el inicio de la pubertad de los humanos el papel en la maduración de los peces es clave en el tamaño que pueden alcanzar el investigador buscó dos poblaciones de salmones que regresan a dos ríos diferentes a desovar y morir unos los del río y narro hockey no cambiaron de tamaño medio en casi 40 años los otros del río teno hockey perdieron la mitad de su peso promedio en los machos y un 10% en las hembras al estudiar sus genes no detectaron grandes cambios en los salmones del primer río pero en el segundo la frecuencia de la variante genética que favorece un mayor tamaño se había reducido en 18% en cuatro décadas hay dos posibles explicaciones para esta reducción una es la menor supervivencia del salmón durante su migración marina lo que tendría un efecto mayor negativo en la de aquellos individuos que pasan más años en el mar es decir los que tienen maduración tardía que también son los más grandes la otra es que la pesca selectiva de individuos más grandes podría resultar en una reducción del tamaño medio en ambos casos sería adaptativo que el salmón regresara del mar antes y por lo tanto sería más pequeño en promedio el adelanto de la migración es uno de los principales impactos que está teniendo el cambio climático en muchas especies en particular entre las aves esto lo vienen comprobando ornitólogos del museo field de historia natural en chicago eeuu desde hace décadas tienen la costumbre de recoger los pájaros que chocan contra los rascacielos cercanos los edificios están en medio de la migración hacia el sur y han comprobado que las aves cada vez chocan antes pero al medirlas y pesarlas también vieron que pesan cada vez menos aunque sus aves son cada vez más grandes esto ayuda a disipar el calor y confiere una ventaja selectiva en temperaturas más cálidas esto está relacionado con una explicación clásica de relación espacial entre tamaño y temperatura por lo tanto aparece de nuevo la regla de bergman la otra explicación tiene que ver con la plasticidad o capacidad de adaptarse a cambios rápidos en este caso los individuos que crecen en entornos con temperaturas muy cálidas se desarrollan más rápido pero son más pequeños el otro estudio investiga cómo el clima cambió el tamaño del cuerpo humano el tamaño corporal de los humanos fluctuó durante el último millón de años a causa de los cambios en la temperatura así lo determinó un equipo de investigadores de la universidad de cambridge y la de tubingen que recopilaron medidas del tamaño del cuerpo y del cerebro de más de 300 fósiles de miembros del género homo descubiertos en todo el mundo al combinar estos datos con reconstrucciones de los climas regionales los investigadores comprobaron que los lugares fríos y duros impulsaron la evolución de individuos grandes mientras que los climas cálidos llevaron a cuerpos más pequeños nuestra especie homo sapiens surgió hace 300 mil años en áfrica el género homo existe desde hace mucho más tiempo e incluye a neandertales y otras especies extintas relacionadas como homo habilis y homo erectus un rasgo definitorio de la evolución de nuestro género es la tendencia al aumento del tamaño del cuerpo y del cerebro en comparación con especies anteriores como homo habilis somos un 50 por ciento más pesados y nuestros cerebros son tres veces más grandes pero los factores que impulsan estos cambios son objeto de grandes debates nuestro estudio indica que el clima en particular la temperatura fue el principal impulsor de los cambios en el tamaño corporal durante los últimos millones de años dijo andrea manica investigador del departamento de zoología de la universidad de cambridge es algo que podemos ver en las personas que viven hoy en día las que viven en climas más cálidos tienden a ser más pequeñas las que viven en climas más fríos tienden a ser más grandes ahora sabemos que estas mismas influencias climáticas estuvieron operando durante el último millón de años los investigadores también observaron el efecto de factores ambientales sobre el tamaño del cerebro en el género homo pero las correlaciones fueron generalmente débiles el tamaño del cerebro tendía a ser mayor cuando los humanos vivían en hábitats con menos vegetación como estepas abiertas y praderas pero también en áreas ecológicamente más estables en combinación con datos arqueológicos los resultados sugieren que las personas que vivían en estos hábitats cazaban animales grandes como alimento una tarea compleja que podría haber impulsado la evolución de cerebros más grandes esta investigación también sugiere que factores no ambientales fueron muy importantes para impulsar cerebros grandes por ejemplo los desafíos cognitivos adicionales de vidas sociales cada vez más complejas dietas muy diversas y tecnología muy sofisticada sin embargo el tamaño del cerebro podría reducirse en los próximos años una creciente dependencia de la tecnología como que las computadoras asuman tareas más complejas podría hacer que los cerebros se encojan todavía más durante los próximos miles de años es divertido especular sobre qué ocurrirá con el tamaño del cuerpo y del cerebro en el futuro pero no tenemos que extrapolar demasiado con base en el último millón de años porque muchos factores podrían cambiar dijo manica bueno amigos si les gustó la información que les traje hoy sobre el cambio tanto en animales como en humanos los espero otro día un fuerte abrazo